oración para bendecir mi negocio y mi trabajo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado padre celestial tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y que para ti no hay nada imposible extiende tu brazo y amparanos en la necesidad acepta nuestras súplicas y concédenos misericordia este negocio este trabajo es tuyo y yo soy tu servidor por favor trabaja conmigo hoy mañana y siempre que sea la dirección tuya y que llegue la abundancia y el impulso tú eres el mejor administrador y tu saber y tu grandeza es fuerte y poderosa señor auxílianos en nuestras tareas y cometidos maneja nuestros activos y pasivos ayúdanos a cancelar nuestras facturas y deudas bendice y mejora con tu poder este negocio llena de justicia y sabiduría a este tu servidor para que pueda ejercer satisfactoriamente mis funciones que todo lo trabajado con afán y sacrificio rinda sus frutos que la abundancia la suerte y la riqueza nos sonrían que todo lo que vendamos que toda la dedicación sea para la honra y gloria tuya padre mío y beneficio para mi familia compañeros empleados y clientes depósito en tus benditas manos nuestras ventas el éxito y la prosperidad y llena de amor y bienestar a todos nuestros clientes para que nos puedan venir a comprar tú lo puedes mi padre amado porque así como multiplicaste los peces y los panes a través de tu amado hijo jesucristo y diste de comer a todo un pueblo por 40 años en el desierto haz que el trabajo las gestiones y las ventas se multipliquen para bienestar de todos los que dependemos de él que todos nos beneficiemos familias clientes amigos que todos consigamos lo que necesitamos que todos encontremos una justa recompensa a nuestros esfuerzos amado padre celestial protege este trabajo y este negocio de todo mal y enemigo de la envidia el egoísmo y las malas influencias y preserva también a los que dignamente trabajamos en él danos un espíritu de actitud positiva y de servicio y radiemos amor tolerancia paciencia y te alabemos con nuestro servicio y permítenos verlo lleno de prosperidad y abundancia gracias padre porque siempre oyes mis oraciones confío en ti mi padre misericordioso oración a san mateo por la prosperidad de mi negocio glorioso san mateo miembro de la santa familia de los apóstoles que con la ayuda de la misericordia del altísimo lograste ganar paz en la tierra y gloria en el cielo tú que siendo recaudador de impuestos no dudaste en abandonar todo y seguiste al maestro hasta el fin de tu vida terrena e inspirado por el espíritu santo después de la ascensión del señor a los cielos proclamaste la buena nueva de su palabra y nos dejaste escrito en los evangelios según sea tu fe así serán las cosas que te sucederán te pido de corazón intercedas por mí y ruegas a dios que todo lo puede me ayude en mi negocio yo pongo toda mi fe en ti deposito mis esperanzas e ilusiones y confío en la misericordia del señor para que fructifiquen pronto las inversiones que hemos realizado yo sé que es posible salir de una mala situación para ello necesito que aumente la clientela y las ventas para acrecentar los ingresos de dinero y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan solucionar los problemas económicos de mi familia y generar otros empleos para personas que lo precisan te pido ayuda para que pueda aumentar las ventas san mateo glorioso evangelista en tus manos dejo la buena marcha de mi negocio devuélveme la alegría de verlo prosperar yo me esforzaré en todo lo que de mí dependa y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo para que funcione perfectamente ofreceré mi buena calidad de mis productos seré animoso atento paciente y cortés con los que vengan a comprar para que se vayan satisfechos y regresen pronto san mateo dame tus bendiciones despeja y abre mis caminos laborales al progreso haz que la suerte me acompañe aleja de mi negocio las envidias y los problemas haz que no haya disgustos ni reclamos que toda persona que entre en mi negocio se sienta bien atendido y dichoso de su compra y sientan la necesidad de volver a mi negocio haz que prospere y tenga buenos beneficios para salir de la ruina vivir dignamente y tener tranquilidad y sosiego para que pueda dar una parte a los más necesitados te lo pido por jesucristo nuestro hermano y señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén queridos hermanos de vidas de santos recuerden seguirme en la página oficial de vidas de santos en facebook y unirse al grupo de oración de vidas de santos para que juntos oremos por todas las necesidades del mundo y las peticiones personales de aquellos que lo necesitan amén un abrazo gigante y recuerda que dios los bendice